Buenas tardes, mi nombre es Emiliano Ramírez, hago parte del equipo del Startup Café y acabo de completar mi primer semestre con la empresa de Red Tutores. Como pueden ver, este es el espacio. Hay muchos compañeros que siempre están dispuestos a darte un buen consejo. Un acompañamiento muy particular y muy especial, ya que todas las empresas que hacen parte de este ecosistema siempre están buscando una sinergia para poder crecer en conjunto y crear un ambiente empresarial en el cual todos puedan brindar sus ideas y poder crecer juntos. Entre las enseñanzas más valiosas que me ha dejado el espacio está la formalización de las empresas y la innovación, ya que siempre es importante estar cambiando y estar adaptándose a los progresos que tiene la sociedad para que la empresa pueda seguir creciendo.